¡Suscríbete al canal! Les dice a ustedes nuevamente un feliz año y no se les olvide que Yonefe va a estar con ustedes en todos los hogares colombianos, no se les olvide, aquí estoy yo para amenizarles cualquier evento. Así que Yonefe les desea un feliz año y les dice, quien te puso Merceditas en alegre, o naciste en época de noche buena, o besé que fue en el día de las Mercedes, pues me consta que tienes el alma buena y con Merceditas me voy a gozar. 8 de diciembre después Navidad y en Año Nuevo vamos a Parrandia y el día de Reyes vamos a gozar y dice ¡Feliz Año!